Muchas veces no dejamos una relación que está muerta porque nos da miedo estar solos. Y retrasar es dar más tiempo a algo que sabes tú dentro de ti que no va a funcionar. Esto no funciona, pero por causa que no tiene nada que ver, pues estás dejando porque te estás inventando algo totalmente. Intentar que haya el menos daño posible. Una señal de que una relación ya no está como debería de estar es cuando no tienes ilusión por ver a la otra persona. Ahí ya algo no va bien. Hay síntomas bastante, bastante claros. Cuando le dices a tu novia que dar y te dice que tiene fisio o que tiene que ir a comprar con las amigas. Es que se nota, se nota que no da para más. Ya no te hace ilusión las cosas, como que lo haces por hacer, por rutina. Que no te interesa nada. Me falta algo o ya no siento lo mismo o algo me molesta demasiado. O cuando ya no hay sexo en la relación, no, es que me duele mucho la cabeza, sabes, empieza, tú no voy a tener jaquecas constantes. Cuando ya no hay conversación útil. Las negaciones en una relación constantes es cuando empieza a haber problemas. Intentas como retrasar ese momento por ver si cambia algo, por ver si vuelves a ilusionarte. Porque te da pena o, desde mi punto de vista, por la comodidad. Pero creo que es algo que al fin y al cabo acaba haciendo más daño a las dos personas que a la cuestión a la que no querías hacer daño. Porque te haces daño a ti mismo, porque no estás feliz y encima tampoco estás haciendo feliz a esa persona porque si realmente no quieres estar con ella, no le vas a hacer feliz. ¿Y a qué me refiero con ser caballero? O sea, que no la dejes por WhatsApp y menos por lechuza ni por carta. Ten lo suficientes para quedar con ella y decírselo a la cara. Hay que saber cortar al momento e intentar reducir las víctimas, por decirlo así. Si ella no se ha dado cuenta que la relación estaba muerta, pues hazlo ver, ¿no? Es decir, mira, hasta aquí ha sido bonito el camino que hemos llevado juntos, pero yo creo que es hora de separarse. Tener mucha empatía con la otra persona, intentar comprender cómo se siente y pensar mucho más en ella que en ti mismo. No dejar puertas abiertas si de verdad lo quieres dejar, porque entonces le dejas a la otra persona con una ilusión y eso no está bonito y sé que mucha gente lo hace en plan de, bueno, lo dejo así medio abierto y si no encuentro nada mejor vuelvo con esa persona. Y no, eso está muy mal. Si dejas algo, lo dejas con todas las consecuencias. Sobre todo di la verdad para no hacer daño a la otra persona y que también le quede claro el por qué y que no quedes tú tampoco como la persona más malvada del universo. No te haces por las ramas. O sea, ese directo ya hay suficientemente confianza en te damos como para decirle, mira, pasa esto, si no lo ves es que estás ciega. Yo creo que se sigue utilizando la típica frase de tenemos que hablar. O sea, el tenemos que hablar es lo peor que te puedes decir en el mundo. Eso nunca acaba bien. Estamos en puntos diferentes de nuestra vida. O me tengo que centrar en mi carrera. Tengo una enfermedad, me voy a morir dentro de una semana y no quiero que pases por esto y sufras por ti. Así que me voy. Cuando le dices a tu pareja que habéis crecido por caminos distintos y ya no podéis seguir porque es que cada uno ha crecido de una manera. Creo que va a ser lo mejor para los dos. Es que estoy muy liado últimamente, tengo muchos problemas. Ahora mismo mi tiempo lo tengo que aplicar en un proyecto y no puedo estar en una relación. Ay, no es por ti, es por mí. Eres demasiado buena para mí. O sea, te mereces algo mejor. Intenta evitar los tópicos de no eres tú, soy yo. Porque eso al final sienta incluso peores como, dime que ya no me quieres y ya está, y ya está. No pasa nada, ¿sabes? O sea, no eres tú, soy yo. No, soy yo. O sea, claro, me estás dejando a mí, no te estás dejando a ti, ¿sabes? Dímelo y ya está. Vamos a darnos un tiempo. Yo creo que ese ya es el fin. O lo habla y lo soluciona o realmente que ya no tiene nada que hacer porque en un tiempo de no vernos, no hablar nada, no solucionar nada, no vas a hacer nada. La verdad es que a mí nunca me han dicho ninguna de esas frases porque yo es que la verdad es que las relaciones que he tenido no han sido muy tópicas, por decirlo así, de se corta porque tenemos que hablar o lo que sea. No, mis relaciones se han cortado por una razón en plan súper extrema o se han cortado por un consenso de hablar y ya está. Solo he tenido una relación en mi vida y por desgracia me han dejado y me dijeron la frase de podemos ser amigos. A mí no me lo han dicho, pero lo he dicho yo. Y luego he pensado, madre mía, eso me hago como en un culebrón. Y no os estanqueéis con una persona y os creáis que no hay nadie más porque de verdad que si se ha terminado esa relación era por algo, era que no podía funcionar. Así que abrir la mente y ser positivos y buscar a esa otra persona que os pueda hacer felices a 100%.